Televisa Victoria presenta Televisa Victoria presenta Guerrereando la fuerza del centro histórico Uniendo fronteras es sin duda un excelente evento Para atraer al flujo de turistas de Estados Unidos Y seguir fortaleciendo nuestras tradiciones No pudimos haber elegido mejor escenario que el que tenemos aquí Donde se muestra el potencial del turismo cinegético de Nuevo Laredo Tamaulipas Presidente Enrique Rivas Coyer Qué gusto saludarlo y saber que Nuevo Laredo sigue incrementando el flujo de turistas Sí, mira, muy contento este sábado 22 de febrero En el marco de la celebración del Día del Abrazo Un evento único en la frontera En toda la frontera de México con Estados Unidos Donde de tal importancia es este evento Que tuvimos la presencia del señor gobernador Francisco García Cabeza de Vaca Que tuvimos la presencia de la congresista Nancy Pelosi Donde vinieron senadores Donde vinieron funcionarios Empresarios Y donde a los dos Laredos En un acto emblemático Y significativo A mitad de puente Llegan las autoridades Y se difunden en un abrazo Porque esos son los dos Laredos Vamos, como dice el mayor Pete Sain Estamos pegados al cuadril Y estamos pegaditos por más que quiéramos Vamos juntos para todos lados Entonces, del lado mexicano Hoy se están celebrando Hay celebración del Jalapeño Fest Y una serie de festividades Y del lado mexicano Pues también También aprovechamos para tener esta fiesta Del Centro Histórico El rescate del Centro Histórico El comercio del Centro Histórico La convocatoria Que ha sido muy buena De ahí mucha gente Caminando Música en vivo Artesanías Gastronomía El trabajo coordinado Que hemos estado haciendo Con la Canirac Con todos los que integran La Canirac Para que ellos vengan Y se establezcan Y que puedan poner Pues a la venta Los productos Que se ofrecen Y que bueno Aquí también Si algo le sabemos muy bien Es al tema De los taquitos de carne asada Al cabrito Y demás Entonces Pues muy contento En este sábado Música César Johnson Platícanos por favor Que especies Están exhibiendo aquí Así es Mira la principal Que es el atractivo Para los turistas energéticos El venado con la blanca El mejor de todo México La subespecie Tejanos Que es el mejor de todo México Tenemos varios venados completos Una venada También tenemos El coyote Jabalí de collar Zorra Puma Todos con sus permisos Bien a ver Platícanos Dinos por favor Señálanos Cual es la especie En sí Sí mira Por ejemplo El venado con la blanca El puma Jabalí de collar Aquí abajo La venada El coyote El gato montés Hay tres gatos montés Allá arriba también Y otro está por acá Por este lado Que es de la zorra común Todo de aquí de la región Alrededor de Nuevo Laredo Que hay que decirles Amigos televidentes Aquí en Nuevo Laredo Hay estos precisamente Los ranchos considerados Como humas Es decir Que se dedican A la reproducción Y a la protección De este tipo de especies Exactamente Mejoramiento ambiental Viene siendo Hola muy buenas tardes ¿Qué les parece este evento? Bien Está muy padre Porque pues Obviamente no hay Lugares donde convivir Y sobre todo Algo novedoso Algo diferente Pero Qué padre que se haga Este tipo de eventos Sobre todo Que se pueda cerrar La calle Donde se pueda ampliar Un poquito más Para que se pasen Los niños Y obviamente Pues en familia Que también sea Un ambiente familiar ¿Habían venido anteriormente? Sí, el año pasado También vinimos El antepasado Creo que no Pero sí Sí hemos estado viniendo ¿Ha ido mejorando? Según veo Creo que sí Porque el año pasado No estaba No lo habíamos visto Entonces sí Hay cosas nuevas Que a lo mejor No estaban El año O los años anteriores Que en este año Sí hemos visto Que se pueda cerrar Y ahora saludamos a Gina Ferrara, quien es la directora del Zoológico de Nuevo Laredo, Tamaulipas. Un lugar que, por cierto, debo reconocer, no, todavía no lo he visitado, pero pronto estaré por allá. Esperemos que sí nos visiten pronto. Bueno, precisamente estamos abiertos de martes a domingo, con un horario de 10 de la mañana a 5 de la tarde. Y de eso se trata, que nuestra ciudad, toda la ciudadanía, conozca el zoológico, lo que ahorita un zoológico y un acuario están haciendo para la fauna. Cómo estamos trabajando lo que es la conservación de las especies, la investigación en lo que está pasando en este mundo. Ya sabemos que estamos en la sexta extinción de especies, tanto de plantas como de peces, como de fauna silvestre. Pues vamos a ver qué es lo que está haciendo un zoológico. Por eso es importante que nos visiten. Y eso por eso estamos ahorita aquí, en este Guerrereando, precisamente para concientizar un poquito a la ciudadanía que viene y visita eventos como estos, de lo que estamos trabajando. ¿Qué tal? ¿De dónde vienen ustedes? No, Laredo. ¿No, Laredo? No, Laredo. Laredo. De Laredo, muy bien. ¿Vienen seguido aquí a este tipo de eventos? No, la verdad no. ¿En la primera ocasión? Sí. ¿Qué les parece ahorita el recorrido que han hecho? Porque falta mucho todavía. No, pues está bien rico, todo, la comida y todo, y pues toda la gente está bien. Bien, perfecto. ¿Viene con la familia? Sí, para el cumpleaños del C. ¿Qué piensas de este evento? Este evento es muy bueno. ¿Qué? Yo creo en esto. ¿De dónde eres? ¿De dónde eres? Dezco de California. ¿Qué? ¿Cómo decidiste estar aquí, venir aquí, visitar y conocer estos tipos de lugares? Bueno, en realidad, me gusta visitar aquí en México. Es muy genial y me gusta. Es divertido a visitar. Especialmente, el zoo es realmente maravilloso. Enjoy all the attractions. Gracias. Gracias por ver el video. Welcome. Okay, remember what I told you. Be your own boss. Love yourself. Get up and dance. Level up. Level up. Dangerous! Girl, I love how you tap that up. The way your booty cheeks move around when I tap that up. I feel like a pussy twirp and some pussy gon' stack some cash. I'm really quick, I see me twister. How you got that back? Y'all done broke that, broke that, you love it. Pump that, show me how you cut that. How you got that back? Oh, you been a hero, bro. How you got that back? Even if you were wrong, my love don't cost the fame. Oh, that, oh, that, oh, that, oh. I want to do a knife, I don't, oh, that. Even if you were wrong, my love don't cost the fame. I want to see you move your father like a slave. A ver, ¿cómo se llama este negocio? Beatrices. Muy bien, muy tradicional, por cierto, aquí. Pues ya tenemos desde 1960. ¡Barbaridad! Es bueno, empezó con mi madre, que fue la originaria, y ella falleció, y yo me quedé yo. Yo estoy aquí desde 1994. ¿Cómo han logrado subsistir? Porque sabemos que ha pasado etapas bastante difíciles. Realmente ya es el amor de uno, el amor por mi familia. Porque el negocio en sí, ya no nos va. Es muy complejo y la verdad, digo... Yo estoy aquí por mi madre. Ha habido mucha gente que me ha querido comprar, porque saben bien, pero yo tengo el amor al... O sea, ahora sé que la tradición de mi madre ya la estoy continuando nada más. Y tratamos, pero pues no, no, no se ve nada. Por ahorita no se ve nada. Bueno, ahorita, este día de hoy puede que nos ayude un poquito. ¿Por qué? Porque hubo un evento en la red de Texas, o sea, ¿qué fue? El desfile de George Washington. Entonces, esperamos, estamos todavía esperando que venga el turismo, que venga gente de allá. Ahorita sí nos ha ido un poquito mejor, porque sí, sí nos está cayendo gente de por allá. Pero bueno, esperemos que con este tipo de programas se logre nuevamente reactivar. Ese es el objetivo central que se tiene por parte de las autoridades, atraer nuevamente al turismo, mostrar cómo es que vive la gente de aquí, cómo es que convive también con los turistas extranjeros. Y este día es una muestra de ello. Veo, presidente, que se han rendido los frutos precisamente de promoción, de inversiones, porque efectivamente todo este ambiente nos muestra que el Nuevo Laredo, que mucha gente ha tenido en mente, no es así. Se convive, se platican las personas, conviven las familias, llegan aquí a este lugar. Sí, se disfruta, la gente ha recuperado la confianza, no sin negar que hemos vivido episodios y capítulos negros, complicados, difíciles, pero que el trabajo coordinado de absolutamente todos, todos participando para poder salir a disfrutar un sábado en la tarde, poder tener el comercio, esta reactivación económica que se ha venido muy importante. En el último año y medio te puedo compartir que se han estado aperturando y construyendo 21 plazas comerciales, la llegada de nuevas franquicias, la tasa de desempleo que tenemos aquí es del 1.5, 1%. Entonces se habla ahí de un auge económico, el tema del turismo de salud, por supuesto que se ha ido incrementando también. Y eso pues obviamente que nosotros como gobierno tenemos que dar todas las facilidades, con el apoyo y el respaldo del gobernador del estado, para que en Nuevo Laredo pues obviamente hagamos las cosas bien. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Nos encontramos con una organización que es protectora de los animales, me dicen que son rescatistas. Así es, somos una protectora de la asociación civil, nos basamos en los donativos de la gente, tenemos más de 400 perros entre gatos y perros. ¿Cómo es que hacen en principio el rescate y luego ya la asignación? Ok, mire, la gente nos llama para decirnos que los perritos se encuentran en situación de calle o en maltrato, ya nosotros vemos si podemos ir por él o tenemos que acudir con protección civil o si podemos ir nosotros solos. ¿Serían nada más de perros y gatos? Sí, nada más solamente de perros y gatos. Porque vaya, con eso es más que suficiente, caray. Más que suficiente, así es. Tiene una proliferación en todas partes, yo creo que del mundo, respecto a ese tipo de animales, pero tiene mucho que ver el que las mismas personas, los dueños, no los esterilizan o quizás ya cuando no los quieren los dejan en la calle. Así es, más que nada nuestro motivo es agarrar a los perritos, esterilizarlos y después posteriormente darlos en adopción. Bien, ¿es fácil, sencillo este trámite? Sí, se le pide su nombre, su número de teléfono, su dirección y una pequeña aportación. Aquí nos encontramos a este señor, ¿cómo se llama usted? A Mariano Bautista, pero me dicen el Coyote de la Sierra, por ahí andamos haciendo algo bonito con los coyotes. ¡Órale! ¿Por qué? ¿Qué es lo que hace precisamente? Echando unas rolas, echando unas rolas. Y me encanta el coyote, por cierto, me pusieron el Coyote de la Sierra, que dicen que el Coyote de la Sierra cuando lo buscan ya está del otro lado. Muy astuto. Astuto el coyote. Y mando un saludo a los camaradas de Oaxaca, especialmente a los oaxaqueños, que ahorita venimos haciendo un video pequeño. Y me gustó mucho este coyotito, lo admiro y por eso tomé la decisión de hacer esto. Un saludo especial para toda la gente y muchas gracias por darme la oportunidad. ¿Qué te parece? ¡Órale! ¡Qué bien! Entonces viene de Oaxaca usted y llama a los coyotes. El Coyote de la Sierra, para servirles. Aquí en la región, los años 60, 70, se hacían los censos, arrojaban un aproximado entre el Tamaulipo, Nuevo León y Coahuila de 50 mil entrevenados machos, hembras, cervatos. Ahorita hay más de 600 mil. Gracias al aprovechamiento cinegético, también a la erradicación del gusano barranador. Todo eso en conjunto viene a un resultado excelente en las poblaciones de venado, en los ranchos de aquí cercanos de la región. Todos los ranchos que están cercanos a Nuevo León tienen el venado, tienen el jabalí, tienen el coyote, tienen zorras. No todos, zorras sí buscan ciertas áreas cercanas a los ríos, que es lo que más le gusta a ese tipo de especie. Pero en lo demás hay mucha abundante población. El conejo, cualquier especie que busques, hay en la abundancia en los ranchos de aquí de la región. A ver, nos acercamos con una de las personas que también tienen aquí su negocio establecido. ¿Cómo está? ¿Qué tal? Muy buenas. ¿Qué le parece la oportunidad que brindan para poder ofrecer este tipo de productos? Pues fantástica, definitivamente, pues este es uno de los mayores eventos de aquí en Nuevo León. Muy bien, hay una buena opción para que ustedes oferten sus productos con toda esta gente que se ha reunido. Sí, cómo no. Sí, ya es una tradición. Nosotros ya tenemos muchos años de estar saliendo. ¿Tienen cada vez que hay guerrería? Cada vez que hay aquí el evento este de Washington siempre estamos presentes. Órale, qué bien. Ahora vemos muchísima más gente. Creo que se ha incrementado la confianza de las personas. Mira, definitivamente sí, es lo que estábamos comentando la vez pasada, que sí ya se calmó un poco y eso da aliciente. Hace rato precisamente yo le estaba diciendo a mi señora que hacía mucho que yo no veía los gringos aquí. Comúnmente el gringo, el güero. Ahorita ya se han visto ya varios. Algo muy interesante, muy importante, porque creo que de esta forma se rinden frutos con eventos, con promoción, con que ustedes también contribuyan a unirse a los eventos ofertando sus productos en esta calle. Sí, mira, definitivamente sí, porque el gobierno no lo puede hacer todo. Entonces nosotros tenemos que poner nuestra parte. Unos jóvenes que vienen también a disfrutar de Guerrariando. ¿De dónde son ustedes? De aquí, de la Infonavit. Muy bien, ¿qué les parece este evento? Pues bien, porque en sí no hay casi muchas cosas para salir y aprovechamos cualquier cosita para andar aquí con la familia. Muy bien, lo vieron bien entonces el que se sigue organizando el Guerrariando. Excelente, muy bien. ¿Qué atractivos han visto por aquí? La comida y la cerveza. Esto de todo, ¿eh? Es lo más importante. Sí, definitivamente. Fíjense que esa combinación tanto de los exquisitos platillos como las bebidas que permiten precisamente aquí en este lugar, sin duda que son uno de los atractivos principales para la gente. Sí. Muy bien. ¿A ustedes, señorita, qué les parece? ¿Qué es lo que más les ha agradado? Muy bien todo. Me agradó que sigan haciendo eso. Las artesanías. Artesanías, muchas cosas así. Perfecto, muy bien. Bueno, ¿qué le dirían a la gente que nos está viendo en todo Tamaulipas? Pues que se animen a venir porque ya ve que muchos, no, que la inseguridad y todo esto, pero pues, o sea, ya todos juntos, pues, te diviertes y te olvidas de todo lo que pasa en tu casa o en el trabajo y pues te despejas un poco aquí. Y confirmamos que efectivamente Nuevo Laredo Tamaulipas no es la imagen que lo pintan, ¿eh? No, para nada, todo lo que piensan, pero todo lo contrario. Algo también que es el resultado, por cierto, de la coordinación de esfuerzos con el gobernador que han estado en la Ciudad de México tocando puertas constantemente. Sí, así es, el trabajo coordinado con el gobernador del estado, el apoyo que hemos estado recibiendo, las constantes visitas, el trabajo que hacemos con Laredo Texas también, de la mano, parejos, buscando cómo promocionar. Próximamente estaremos en la ciudad de El Paso, Texas, en una reunión de ciudades fronterizas y donde se estarán abordando distintos temas. Pero lo interesante de esto es que nos están pidiendo al mayor PITSAN y a un servidor que seamos panelistas en distintos ciclos de conferencias para poder compartir la experiencia y el trabajo y la agenda que construimos de manera conjunta a nivel binacional. Muy bien, Presidente, hay mucho que hablar, pero yo sé que también tienen el recorrido pendiente. Está también la Consul, que siempre los acompaña. Sí, la Consul, muy contento, que bien, digo, pudiendo estar la Consul en los festejos de George Washington en Laredo, Texas, me dice yo estoy en mi ciudad, comparto la alegría, la alegría que se genera con las familias de Nuevo Laredo, las familias samulipecas y está acompañándonos en este importante evento. ¡Gracias! Canirac siempre presente también en los eventos de Guerreriando y además de otros eventos que se organizan por parte del ayuntamiento conjuntamente. Sí, es un gusto para nosotros siempre participar en este tipo de eventos donde, como pueden ver, recobramos el turismo, la gente sale a las calles, la gente se divierte, hay niños, hay familias enteras y eso es Nuevo Laredo. Nuevo Laredo siempre ha sido una tierra de trabajo desde su fundación. Estamos aquí por gusto, estamos aquí porque nos gusta luchar por nuestras familias y en eso hoy lo puedes ver en la fiesta de George Washington en donde dos ciudades hermanas festejamos juntos, dos ciudades hermanas trabajamos porque el turismo y la paz sigan aquí en esta frontera. Catherine Flashberg es la Consul de Estados Unidos aquí en Nuevo Laredo, Tamaulipas, siempre presente en este tipo de eventos. Sí, es la verdad porque para mí es muy importante conocer a la gente y la ciudad en donde vivo, ¿no? Muy bien, y escuchamos español perfectamente. Habla de la convivencia precisamente de las personas mexicanas con usted también. Sí, bueno, para mí lo más importante en esta ciudad son la gente, ¿no? Y en estos eventos para mí es muy importante gastar tiempo con la gente de Nuevo Laredo. Muy bien, ¿cómo vienen los proyectos que ustedes traen aquí con el municipio de Nuevo Laredo, Tamaulipas? Porque vemos esa hermandad que se tiene. Bueno, trabajamos en muchas diferentes áreas, estamos muy enfocados en apoyar a los estudiantes, el desarrollo económico, también hablamos sobre seguridad y bueno, estamos involucrados en muchos proyectos por toda la ciudad. Es importantísimo para mostrar esa imagen del Nuevo Laredo que en verdad es el hecho de que usted esté presente aquí caminando plácidamente con todas las familias de Nuevo Laredo. Habla muy bien de esta tranquilidad que hay aquí. Bueno, tenemos retos y tenemos que enfrentar los retos juntos y lo importante es tener un entendimiento entre amigos para que podamos enfrentar nuestros retos juntos. ¿Qué proyectos se vienen para este 2020? Un año que seguramente augura mucho trabajo. Mucho, es un año de grandes consolidaciones, la llegada del World Trade Center, centros comerciales, cines, hoteles, hospitales, un desarrollo con nuevas tiendas de autoservicio que están por llegar aquí de distintas marcas. La próxima semana, el próximo mes, inauguramos un nuevo ESMAR, la llegada de otra tienda de cadena muy importante a nivel nacional e internacional. Entonces, son buenos momentos, son buenos indicadores. La construcción está creciendo a un 7%. El intercambio comercial que se da entre México y Estados Unidos con el número de cruces está creciendo. Representamos el 40% de todo el intercambio comercial que tiene México y Estados Unidos. Por trailers, pero por trenes representamos el 55% de este intercambio comercial. Y precisamente ayer, funcionarios de Kansas City, el congresista Henry Cuellar, Pete Sainz y un servidor, se da el anuncio de la construcción de un nuevo puente ferroviario aquí en Nuevo Laredo. Entonces, son más infraestructura, más economía, más desarrollo, más crecimiento y una mejora para las familias que viven en los dos Laredos. Una botella de los verdes a la primera pareja de Socategue. ¡Vámonos! ¡La botella de los verdes! ¡Arregue! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!